Bueno, arrancamos nosotros el segundo bloque y un tema que venimos llevando en agenda, pero que ahora se ve que está muy presente en la agenda informativa, en la agenda de los noticieros, y es la cuestión de la ley de salud mental en Argentina. Para eso recibimos a Matías Dreisig, licenciado en psicología, psicólogo, que nos acompaña aquí en este programa. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, la cuestión de la ley de salud mental comenzó a estar en el foco de atención noticiosa, periodística, porque empezamos a ver algunos casos muy famosos como el de Chano Charpentier, el caso del hijo de Petinato, por ejemplo, el caso de este chico aquí en Córdoba que mató con un machete a su sobrino y que hirió a su madre y a su hermana, y un reclamo que se repite que es esta cuestión de que haya un cambio en esta ley para que cuando se detecte algún tipo de patología que puede ser incluso peligrosa para ella o para terceros, puede haber la posibilidad de decidir una internación y que no dependa si estas personas la aceptan o no. Bueno, ese es el disparador, Matías. ¿Qué estamos viendo en eso? ¿Y qué nos podés contar de lo que dice la ley sobre esta cuestión? En primer lugar, ese es un disparador que ha puesto en discusión la ley y ha vuelto a instalar la discusión sobre la salud mental en general, al igual que lo que ha sido atravesar la situación de pandemia a nivel mundial y que ha puesto también sobre la mesa la posibilidad y la sensación de que cualquiera puede tener algún padecimiento mental. Creo que se enmarca en ese contexto. La situación de los familiares cuando están exponiendo y cuentan las vivencias traumáticas y muy dolorosas en todos los casos, hay que tomarlas como ese disparador inicial para reveer, pero no necesariamente para reveer el texto de la ley, sino para reveer la necesidad de la implementación plena de la ley de salud mental. Es un puntazo este que vos decís, porque la gente está pidiendo que se revea la ley, puesto de decir, tomo el caso de Petinato, termina con una persona muerta y dice la hermana en una Twitter, si la ley habrá permitido internarlo, lo habríamos hecho, eso no se puede hacer. Vos decís, hay que trabajar lo que dice la ley y no modificarla? Exactamente. ¿Por qué? Puntualmente lo que va a decir la ley sobre las internaciones que establece las voluntarias y las involuntarias. Y las involuntarias establece que ante riesgo cierto e inminente hacia sí mismo o hacia terceros, se implementa la internación. ¿Cierto? O sea, no prohíbe la internación. Dice que sí se puede hacer. La revisión para la internación la tiene que hacer un equipo interdisciplinario. Las instituciones deberían contar con esos equipos. Y ahí empiezan los puntos en donde yo entiendo los reclamos de los familiares y todo lo que tienen que atravesar. Que tiene que ver con que no se está implementando de manera plena la ley. Primero por una cuestión presupuestaria. La misma ley estableció un plazo de 10 años hasta la implementación total con un presupuesto que tiene que ser, según ley, el 10% para salud mental del presupuesto total de salud a nivel nacional. ¿10% del presupuesto nacional de salud tiene que ir a la cuestión de salud mental de acuerdo a la ley? Eso lo establece por ley. ¿Y cuánto está yendo, Matilde? Y está yendo menos del 1,5%. ¡Puah! Claro, tal cual. Ha habido una inyección presupuestaria que a fin de abril anunció el presidente de la nación, con lo cual se llega al 3% para este año y se anunció una estrategia federal para la implementación de la ley con distintos puntos de abordaje. Pero lo cierto es que esta falta de presupuesto genera la imposibilidad de la generación de los nuevos dispositivos o los dispositivos sustitutivos de la internación. ¿Se está yendo a un proceso donde ya la internación no sea, no digo la norma, sino que se evite en todos los casos esta desmanicomialización? Exactamente. Difícil palabra. Es difícil, tiene que ver con un abordaje distinto, un acercamiento a los usuarios en salud mental desde una perspectiva de derechos. Tengamos en cuenta una ley aprobada en 2010 con la implementación de distintas leyes que ampliaban derechos en la sociedad. Este camino de construir distintas leyes estableció nuevos marcos interpretativos del padecimiento en general en salud mental. Entonces, este nuevo paradigma lo que va a indicar es que en vez de sostener la lógica manicomial, el dispositivo de encierro permanente y de un tratamiento de contención, se prioriza un abordaje interdisciplinario con otras estrategias. No elimina la internación, pero lo que dice es que la internación tiene que llevarse adelante cuando sea la única opción posible para el tratamiento. Bien, ahora, teniendo en cuenta el panorama del que estamos hablando, que la ley no tiene el presupuesto que se necesita, vos dabas cuenta de esto, de que no se está ejecutando lo que dice justamente el texto, ¿qué hacer ante el reclamo que aparece? Porque vos escuchabas a la madre de Chano Charpentier en el Congreso, y la verdad que no se conmovía con esa madre, desesperada, que no sabía qué hacer ya con su hijo, porque entendía que la ley no le permitía lo que ella quería, que era que su hijo esté, por lo menos hasta que se encuentre en un grado ya más, si se quiere, saludable, recuperar su tránsito ambulatorio. ¿Qué hacemos en esos casos, Matías? Porque digo, esa es famosa, por el montón de gente que está mirando lo que le pasa en su casa con su pariente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a nosotros como profesionales también nos consultan, amigos, gente conocida, o alguien que sea cerca, a ver cómo se puede hacer una internación, porque aparte el primer reflejo que tiene el familiar es la necesidad de la internación. Bueno, hay que distinguir dos elementos. El primero, el uso de esta situación para hacer una crítica a la ley, ¿sí? Hay intereses que van desde lo económico hasta lo corporativo profesional, que tienen que ver con retroceder en el paradigma de derechos y sostener las instituciones tal como están hasta ahora. Eso digo, distinguirlo por un lado. Y por el otro, brindar las herramientas y hacer un reclamo a las instituciones públicas y privadas para que las herramientas de contención familiar también se ejecuten. La ley establece entre estos dispositivos sustitutivos el acompañamiento a familiares de personas y a la comunidad también donde se está insertando la persona que tiene algún tipo de padecimiento. Entonces, no deja librado al azar ni deja a las personas con padecimiento o usuarios sin ningún tipo de herramienta o contención. Por un lado, la inversión es necesaria, presupuestaria, y por el otro, alentar esos dispositivos en aquellas instituciones que todavía se resisten. Matías, otra cosa que veo es que aparece mucho el tema del consumo problemático de sustancias. Digo consumo problemático. No digo la persona como se la ve como un hecho más penal, sino un hecho de salud pública. ¿Aparece contemplar en el tema de salud pública este punto y que está generando estos inconvenientes? Digo, por lo de Chano, incluso por lo del hijo de Petinato. Sí, la ley, entre otras cosas, incorpora la noción del consumo problemático dentro de las problemáticas vinculadas a salud mental. Bien. O sea, no solo un aspecto judicializable, sino también atendible dentro de las problemáticas en salud mental. Por lo tanto, está contenido en los mismos articulados de la ley el tipo de tratamiento. Con el mismo concepto. La internación se hace cuando no hay otra estrategia que pueda abordar ese problema. Pero no hay esto, como se dice, que la ley no lo permite, digamos. Que tiene que estar solamente el consentimiento de la persona para ser internada. ¿Están los mecanismos para que esa persona no puede seguir por sí misma, se pueda llevar adelante esto? Están los mecanismos, establece que lo evalúa un equipo interdisciplinario e incluso si esa evaluación no conforma a la autoridad judicial interviniente, puede pedir otra evaluación para constatar el pedido. Entonces, eso lo que establece es que si se sigue pensando que puede haber necesidad de internación, se haga un segundo control o evaluación por parte de un equipo interdisciplinario. Matías Dreisig, muchas gracias por la visita. Gracias a usted. La seguimos cuando llegue la semana de la marcha de salud mental. Perfecto. Dale, gracias.